Iba hasta en contra de los organizadores de los cursos. Yo era empleado de ellos, yo no sé cómo no me votaron nunca. Yo tenía 7 en mis universos, pero tenía que tener 12. Y después empecé a hacer un trabajo así como, quien dice, por debajo de cuerda. Veía a las muchachas y decía, me gusta aquella. Y primero finalistas, tuve muchas, para que sepan. Tanto en mis universos como en mis mundos. Yo no hago nada de esto para que me recuerden, ni para nada. Yo creo que ya es para que uno se muere, pues que venga otro. ¿Tu tipo no soy? No, para nada. Vale. Pues estar tranquilo. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bit2Me. Tú puedes hablar de lo que tú quieras. Porque somos amigos, ¿nos podemos considerar amigos? Sí, claro. Hace muchos años que nos conocimos. Pero empecé a decir, oye, este tiempo no te veía. Claro, pero ¿sabes desde cuándo no me ves? De nuestra belleza latina. De nuestra belleza latina. Pero tú sabes, te voy a decir un secreto, que esto no sale de aquí. Esto no lo ve nadie. Además, creo que ni lo estén grabando. Las dos personas más importantes de Estados Unidos que yo conocí cuando llegué, en el año 2010, para hacer Mira Quién Baila, a Univisión, tú no te acuerdas de mí, pero me presentaron a Don Francisco y a Osmed. Ah, pues yo estuve un día en Mira Quién Baila. Sí, claro que viniste. Es verdad. Yo fui para hacer ese show. Yo estaba ahí al final armando un lío a la gente. Pero un lío bueno. Bueno, sí, sí. Sí, no, baila así, corro, no, 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 no. Pues eso, llegaba, oye, que viene Osmed, que viene yo, ¿Quién es Osmed? Y yo cuando te vuelvo, le digo, se me lo presentaron el día que estaba yo con, bueno, pues con Don Francisco y me dijeron, los dos más grandes de la televisión, Don Francisco y Osmed. Eso es muy, muy... Y entonces me llevaron a este programa, para que yo hiciera un, como una evaluación o algo así de lo que están bailando. Pero, pero, en realidad, yo no sé mucho de baile. Sí, bueno, cuando veo a la gente bailando bonito y eso sí. Pero, en realidad, no sabía tanto las técnicas ni nada, de quién está perfecto, ni quién no. Pero la pasé muy bien. La pasaste bien. Pero tú no entenderás de baile, pero seguramente no hay nadie en el mundo que entienda más de belleza que tú. Bueno, que el ojo mío está, está preparado para la fiesta. Yo el otro día, no voy a decir el nombre, fui con un personaje muy conocido y estaba yo en el restaurante con él y lo miraba y dije, después le digo, oye, ven acá, tú te hiciste algo en la cara. Ay, no digas, se nota, digo, bueno, te lo noto yo porque yo te conozco de años y sé exactamente el contorno de tus ojos, el tamaño de tu boca cuando hablas, si se abre, si no se abre. Y tú, te hiciste algo, si no digas nada, pero me hiciste lo perdiste. De verdad, o sea, le pillaste al vuelo, ¿no? Madre mía, qué ojo clínico, ¿no? Entonces, claro, muchos años, ¿me acuerdas que yo empecé a trabajar en esto? Cuando yo era jovencito, era haciendo diseño de trabajo publicitario, cuando no había computadora, que había que hacerlo a mano, y yo era especialista en figura femenina. Es decir, que a mí me llamaban siempre para hacer, a mí me han dado un dibujante X, mira, estoy haciendo un automóvil, al lado aquí ponme una mujer con la mano así, entonces yo le ponía una mujer con la mano así. ¿Y cómo pasaste a hacer dibujos, diseñar señoras guapas? Porque entré a una vez, yo siempre entro a los sitios y salgo con problemas añadidos. Añadidos, sí, entonces yo tuve un, yo trabajaba en un canal de televisión, cada vez que me voy, dejo un, aquí se puede decir de todo, ¿verdad? ¿Tú puedes decir lo que quieres? De un pierdero ahí terrible, y entonces salgo de un canal, que yo, porque yo le hacía freelance a una agencia de publicidad. Pero yo tenía 20 y pico de años, la época de oro de Venezuela y de Caracas, yo con 20 años que salía de noche, todo eso, y llegar a mi casa a hacer freelance, me parecía aburridísimo, pero claro, me pagaban bien. Entonces lo que decía, que ya empezaba el dibujo en mi casa, me lo llevaba, como yo era jefe del departamento de dibujo de ese canal de televisión, que ya no existe, hacía, no terminaba ahí. Y un compañero, pero eso no hay que fiarse nunca, ni de los compañeros, y un compañero que era muy compañero mío, me acusó con el presidente de la compañía, le dijo que yo hacía trabajo extra y que utilizaba el material de la oficina, que era mentira. Pero bueno, eso al final fue un ángel, porque yo salí de ahí, peleé con el dueño de la empresa, que me reclamó muy feo, y me fui y llamé a esta persona que me daba estos trabajos, y le dije, mira, yo salí del canal, si quieres voy, puedo ir para allá. Y le dije, bueno, 20, 20 para acá. Voy para esa agencia, que era una agencia muy grande, y cuando me siento en la recepción, veo un búlulo de gente que entraba y salía con vestidos, y uno corriendo, y otro decía, que estarán haciendo que sea un comercial, esto del que sé yo. Entonces cuando entro, él me dice, bueno, ahorita vamos a dejarlo así hasta la semana que viene, porque estamos haciendo el concurso Miss Venezuela. Miss Venezuela. Sí, sí, es el sábado, nunca he ido, digo, no, entonces me dio una entrada, una tarjeta para ir, y así fue que empecé, involucrándome, primero hacía los dibujos para los anuncios de los patrocinantes del concurso, y algunos afiches que se hacían para el teatro de la noche, la elección y cosas así, y después empecé a hacer un trabajo así como quien dice por debajo de cuerda, veía a la muchacha, y decía, me gusta que ella, la llamaba, y decía, te voy a preparar para no digas nada, porque aquí no pueden saber nadie, que el doctor me planteó la preparaba, escondido, taca, 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 le mandaste, entonces yo empecé a hacer, yo empecé a ser diseñador. Claro, venías a dibujar, venías a dibujar. En la vida yo he pasado por todo, todo lo que tú vayas a dibujar, yo he pasado por ahí, entonces empecé a ser diseñador, y empecé a hacer los vestidos de las candidatas. ¿De Miss Venezuela? De Miss Venezuela, yo le enseñaba a esta, que ella le mandaba a hacer todos los vestidos, y a la mía, por supuesto, le hacía el mejor. El mejor de todos. El mejor de todos. Con lo mejor, te lo escondió, llevaba hasta los materiales al mariquito que los hacía, y le decía, esto es para esta nada más, no se lo pongas a las demás. Entonces, yo preparaba mi tramoya, y por supuesto, esa es la que ganaba. Y ganó siempre, siempre la candidata mía, menos un año. Pero, entonces, permíteme, ¿hacías trampa? Bueno, de ese estilo. ¿De ese estilo una buena trampa? Bueno, había varias trampas. Otra trampa era que yo, el gerente, que era una buenísima persona, que no me votó nunca, porque, claro, yo le hacía muchas cosas que a él le gustaba. Todo esto que yo hacía de los vestidos, y todo esto, e incluso a Carolina Herrera, una vez le hicieron una entrevista, y le preguntaron en Venezuela, hay otros diseñadores, y ella me nombró, pero Carolina me cambió de toda la vida, y entonces, llego, y este tipo que hacía los vestidos, también lo tenía amenazado. Entonces, llegaba a la oficina del jefe mío y le decía, le soltaba esta pelotica. Mira, tú sabes que, yo antes hablaba con un amigo mío, un dermatólogo muy bueno, me acuerdo siempre de este, dermatólogo muy bueno que había en Caracas, que era uno de los mejores. Y yo supe que él lo había nombrado, algo de una asociación de dermatólogos, algo así, y entonces yo le digo al jefe, acaban de nombrar presidente, yo le nombré al presidente, de la asociación tucutucutucutucu, a fulanito de tal. Ay, qué maravilla, dejaba esa bomba ahí. Entonces, después me decía, oye, este señor no sería bueno nombrarlo de jurado, digo, si tu querida lo hubiera llamado a él, le digo, oye, te van a llamar para que seas jurado, pero te voy a decir por quién vas a votar. De verdad. Bueno, menos mal que esto no está saliendo en ningún sitio, ¿eh? Menos mal. Bueno, eso ya creo que yo lo he dicho, no sé. No, 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 pero menos mal que todo esto no sale en ningún sitio. Bueno, entonces, total, que, por eso, después que yo hacía el concurso, esto te lo estoy contando, porque después que yo hacía el concurso, a mí no me ponían venir con cuentos, porque lo que abrían la boca, ya yo sabía por dónde venían, porque esa fue la escuela. Esa fue la escuela. Esa fue la escuela. Entonces, por supuesto, Pácatas lo nombraron de jurado, ya tú sabes, ¿cómo se llama fulanita de tal? Mi tal cosa, mi tal cosa, mi tal cosa. Y esa ganada, bueno, eso ayudaba a todo lo demás del vestido, de todo lo que yo hacía. Y bueno, así aprendí en ese ir y venir. Pero, bueno, es que lo cuentas así como si no hubiese pasado nada en tu vida, tan sencillo y tan normal, que es sorprendente. Porque una gente va a la escuela, van a institutos, van a cosas, entonces yo no fui a ningún lado, yo no fui a la escuela mía. Entonces, ¿cómo yo enseñaba a la muchacha a caminar? Yo le decía la actitud, que es muy importante. Yo le llamaba a unos restaurantes de esos populares, que iba mucha gente, me sentaba en el fondo y le decía, ahora ves al baño, sintiéndote la mujer más bella del mundo, que tú eres la reina de las reinas. Porque tiene que ser concentrada, porque estas cosas no pueden ser así a la ligera, como hay ahora que salen 50 mariquitos caminando, que están por cierto muy exagerados. Y eso lo digo a cámara para que lo sepan. Yo los apoyo, todo lo que ustedes quieran, pero no puede ser que a las reinas de belleza les estén enseñando a caminar hombres, aunque sean mariquitas. Porque son muy exagerados, y las muchachas están caminando muy exageradas, haciendo muchos movimientos, que eso ya, no, no. Ahora tienen que ser reinas, la reina tiene que expresar su belleza desde adentro, pero no con tantos movimientos, sino una cosa mental. Y yo le decía a la muchacha, camina al baño, camina al baño, y yo voy a ver de cuántas mesas, acuérdate que tienes que concentrarte, y irte con esa intención. Entonces ella se levantaba para el baño, y yo miraba, cuando viene el cielo, dos mesas nada más. Tienes que mirarte por lo menos cinco mesas. Dentro de un ratito vuelvo otra vez. Y así, yo aprendí, yo sé por eso, cuando la muchacha tiene la actitud, cuando no tiene la actitud. Bueno, tú me cuentas a mí todo eso, y yo estoy feliz de escucharte, porque es un honor y un lujo tenerse en show business, y con esta información, que seguramente la gente no sabe. Tú eres muy tramposo también, porque tú me sentaste aquí, y me dijeron, todo esto está grabando, y está grabando. ¡Es mentira! No hagas que la televisión, es mentira. Osmel, una cosa, todo eso que cuentas, hace que seas hoy el zar, el zar de la moda universal. Bueno, eso fue un periodista, que habló y dijo que yo era el zar, y yo dije, ay, porque es ridículo este, que van a mi zar. Y después empezó todo el mundo, que es zar, que es zar, y yo lo dejé ese tamaño, y ahora hasta me gusta. Pero, ¿cómo no? Yo creo que es, a Lola Flores le decían, la faraona. Yo sé, yo estoy seguro, ah, no, pero faraona. ¿La faraona? Pero a mí cuando me dijeron zar la primera vez, me pareció ridiculísimo. No, pues es un... Sí, pero después ya, me gustó, y ahí lo dejé, y ahí no me salgo. No lo muevas, no lo muevas, el boss, Lola Flores, la faraona. Ahora cuando estuve en el reality, que hice ahora... Ahí por ahí, ahí quería llegar. ¿Cómo te manejas? ¿Te gusta estar ahí en esos realities? Bueno, eso fue una experiencia, porque yo nunca había estado en un reality. Pero... Bueno, el reality es aquel que hacíamos juntos, ¿te acuerdas? Sí, aquel que hicimos... Pero ahí lo hacía, si no, yo era ahí juez. Juez. Pero no era participante, ahora que era aquí era participante, y... Y bueno, eso fue, duré tres meses, pero... Pues fue fuerte, pero... Pero disfruté mucho. Pero se te notaba. Pero entiendes de todo, sabes de todo. Porque sabes que es una producción muy grande, y muy bien hecha. O sea, y cuando hacían los retos, eso, y los... Me encantaban esas cosas. Pero entonces tú entiendes de todo, ¿sabes? Pero cuando yo enteré, cuando yo me hice el cuento, yo había pedido... Me vas a responder a lo que te he preguntado, Osmel. Eso viene con los demás. Ah, bien, Osmel. ¿Qué fuera de la pregunta? Que tú sabes y entiendes de todo, porque te reclaman en los sitios más potentes para que des tu opinión. Eso es la leche. No, pero no sabemos. Yo a veces digo, creo que sé, que hago que sé, pero... También nos engañas, ¿eh? Sigo la corriente. También nos engañas, ¿eh? Yo creo que yo soy un gran engañador. Qué honor, qué gusto, qué gusto. Oye, porque un día te... Mira, tienes mucho carácter tú, ¿verdad? Un poquito, sí. Cuando estoy en el trabajo, sí. ¿Aquí cómo estás? ¿Te encuentras bien aquí en show business con nosotros, el equipo? Sí, aquí me encuentro muy bien, claro. Muy bien. Y con estas niñas bellas ahí. Sí, pues cuando has dicho, estas niñas bellas, que son bellísimas, cuando has dicho... Eso que contabas... Iba para ellas, claro. Iba para ellas y se han puesto a hacer ahí un poquito ellas... Mira, 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 mira cómo posan, todo el equipo. Que son impresionantes. Que te decía que un buen día... Que se acabó Miss Venezuela. ¿Por qué dejaste Miss Venezuela? Bueno, pues también por otro... Yo siempre debo por otro. Por otro mierdero más que se armó. Yo tengo la suerte de haber metido a Miss Venezuela, en uno de los primeros años, una niña espectacular que llegó a ser casi presidente de la República. Dime qué país has hecho eso, ningún, nadie, ninguno. Yo... ¿Estás cómodo? Sí, claro. ¿Estás cómodo? Te puedes poner, piensas en la mesa, tú quieres tomar algo... ¿Sabes que nos has hecho un regalo con todo lo que nos has contado? Bueno... ¿O no te preguntaba nada? No te quiero que hablara. Sí, 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 pero menudo regalo que le has hecho al programa. Eso es que te has encontrado, te has sentido muy cómodo, muy bien. No, y tú lo hacemos... Mira, y como yo te... Ya te conozco hace mucho tiempo, dice que tú eres muy chévere ya. Oye, ¿qué es que yo sea muy chévere? A ver... No, yo no estoy enamorado de ti. No, no, déjame que... ¡Joroba! Ni déjate de enamoramiento. Pero cuando decís chévere, ¿qué es? Un agradable, una persona que... Pero yo tampoco soy... Hay ese contacto agradable... Que no tiene que tener un gran entrevistador, porque hay entrevistadoras que lo hacen fatal. Muchas gracias, lo tomo como un halago. Como un halago. No, a este no voy a decirle nada. Yo no soy... ¿Tu tipo no soy? No, para nada. Vale. Puede estar tranquilo. Oye, yo no sé esa época ya. Oye, de verdad. Tú no le estás dando importancia. Está todo el equipo, como puedes ver, impresionados con tu presencia, con todo lo que nos has contado. Qué maravilla, Osmel. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón. Mira, Osmel, habitualmente... Él trae como 50 preguntas. De hecho, no he hecho ni una. Es lo que quería decirte. Es lo que quería decirte. Que la dirección dice... Poti, preguntas para Osmel. Pero si te han enchufado allí a la corriente, has salido y has largado todo lo que has querido y más. Se me han quedado todas estas preguntas aquí. ¿Tú qué opinas? A ver, puedes elegir. A ver. De aquí para abajo, pues ya esto de aquí para arriba no. Esto también. Estamos como en el salón de casa, ¿eh? Bueno, esto es lo mejor, pero ahí se me han preguntado tanto. ¿Esto? ¿Esta quieres que te pregunte? Venga. No, si quieres, hazla, pero... ¿Cómo si quieres? ¿La hago o no la hago? Hazla, a ver qué me sale. Voy a ponerme serio como un presentador serio. Osmel, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Eh, como a la gente le dé la ganas de contar. Uno como este, uno como lo otro, uno como ese, qué sé yo. Pero claro, es que... Yo no hago nada de esto para que me recuerden ni para nada. Yo creo que ya es para que uno se muere, pues que venga otro. Lo que pasa es que has dejado tanta huella, estás dejando tanta huella en tu paseo por esta vida que de alguna manera te tendrá que recordar la gente. Pues es que a mí no me gustaba nada. Pues a lo mejor será que te recuerden de otra manera, ¿no? Claro, sí. Con todas las cosas grandes que has hecho. Bueno, unos lo aceitan, otros como que no. La gente envidiosa es así. Te voy a contar una cosa. Claro. Hemos cambiado los planes de los cámaras, la técnica. Yo tengo que estar en esta esquina, un hueco grande, y el invitado... Ya veo que te estás arrimando, arrimando. Llega hasta ahí nada más, cariño, por favor. Los pies en la mesa, esto ya hemos hecho. Él ha ido poco a poco. Un revolú, un revolú porque generas tan buen clima. Pero de verdad, Osmel, ¿me permites que te lo diga, verdad? Sí, claro. Me con tan, tan, tan... Es una gozada. Mira, voy a... Porque esta... Mira, es que esto es buenísimo. Claro, mira de las preguntas. Tendré yo... Pero inventa tú una pregunta. Pero si me las puedo inventar. Pero es que el director dice... ¡Wow, wow, wow! No me pare a lo que se inventa. Show business, televisión. Poti, que viene Osmel. Bueno, tú dices que lo lees. Es mentira que lo lees. Tú lo inventas y ya es que lo leas. Claro, y se lo... Eso es parte de la trampa que yo hacía también. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mira, hay cinco mujeres, que sé que las hay, que podrías nombrarme por alguna razón. Y si dices, de estas cinco mujeres, que las tengo aquí, y te puedo decir una cosita mínima de ellas. Yo, por ejemplo, te digo una. A ver. Alicia Machado. Es una de las que yo más quiero. ¿Ves qué sencillo? Pues ya te faltan cuatro. Otras cuatro te las dejo a ti. Yo también quiero mucho a Alicia Machado. Sí. Mucho. Marisa Sayalero. Marisa Sayalero. Siempre está pendiente de mí. Fue la segunda Mis Universo. La primera. No, primero. Perdón, la primera. La segunda, Irene Sáez. Irene Sáez. Bárbara Palacios. Bárbara Palacios. Es que todas las que han ganado Mis Universo y Mis Mundos. Piren León. Mis Mundos. Yo tuve cinco o seis, no me acuerdo ahora, Mis Mundos. Y primeras finalistas tuve muchas, para que sepan, tanto en Mis Universo como en Mis Mundos y en Mis Internacionales. ¿Tú sabes que yo tuve a Alicia Machado en Mira Quién Baila? Yo en ese año fue que yo fui. Yo lo sé, por eso te trajimos. Y tú sabes que se pasaba el día entero hablando de ti, Osmel, de cómo la cuidaste, de cómo tú la descubriste, de cómo tú la lanzaste. Dice, yo soy así de bella. Ya se lo decía ella también, como es, porque Osmel me decía. Pero a mí me agrada mucho que Alicia haya surgido y hice ahorita una gran actriz, empresaria, todo. Y fíjate, cuando me está metido Alicia, o hay éxito, o blulú, o escaso, pero siempre se hace notar. Es verdad, es verdad. Y hay muchas que han ganado Mis Universo, ¿qué? ¿Han pasado? Oye, Dayanara. No, Dayanara no fue mía. ¿Dayanara era de...? Dayanara ganó, por obra y gracia, María Conchita Alonso, y otro que había ahí, que no votaron simplemente porque te di una cosa, cuando salió la venezolana, yo juraba que iba a ganar, porque fue la que mejor habló. ¿Pero que son las más guapas venezolanas? Ese año de Dayanara, después de Dayanara, fue una de las excelentes Mis Universo, pero ese año de la noche de la elección, la venezolana era la que iba para arriba, pero lo que pasa es que cuando ella salió, dos jurados simplemente no votaron. Dos jurados no votaron. Es que yo también la tuve. Tú sabes que había que buscar un aparatico, taca, 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 con la puntuación. Estos dos no tocaron el aparatico. Y entonces la venezolana quedó segunda finalista. Segunda finalista. Y ganó... Que era para ganar. Para ganar. Yo he tenido siete Mis Universo, pero tenía que tener doce, porque varias veces... Una es Irene Ezer, que era la ganadora. ¿Bárbara Palacios era mexicana? No, es venezolana. ¿Venezolana? Yo puedo... Oye, perdona, que te estoy intentando engañar, ¿eh? Ah. Bárbara Palacios. Oye, documentate. Mira, me gusta mucho que esta mañana, cuando te has levantado en tu hotel, en tu casa aquí en Madrid, porque viajas con asiduidad aquí. Tienes muchos amigos y te has levantado y dices, a ver, me voy a poner algo mono para ir al programa de televisión show business. Es el look que has... No, pues yo puse algo tigre. No mono. Otro de las cerdas. Voy a ir como mono. Tigre, mi amor, mira. Algo tigre, algo mono. Qué maravilla. Ya siempre vas tan espectacular vestidos. Bueno, las zapatillas son lo más. Son de... ¿Puedes hacer publi? Sí. El Wittau, ¿no? Estos son los butanos. Wittau. Y todo esta... Yo no bajo de ahí hoy. Este brilli-brilli. Esto viene todo completo. ¿Y de qué es? De Dolce & Gabbana. ¿Qué crees? Pero qué crees, que yo no lo sabía. ¿Sí? Sí. Dolce & Gabbana. Sé qué. Y si no lo sé, ya me informa el equipo. Y dice, Poti, Osmer viene del Dolce & Gabbana. Sí. Y yo ya estoy preparadito para hacer que lo sé todo. Pero de verdad que me encanta que... ¿Cómo vistes? ¿Quién es tu diseñador favorito? Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. ¿Y los conoces personalmente? Sí. ¿Por qué me tienes tanto en la cabeza? Oye, perdóname. Te estoy mirando a los ojos. No, mentira, que estás mirándome el pelo. Te juro que no. Te juro que no. ¿Sí? Te lo digo de verdad. No, ¿sabes qué pasa? ¿No te das cuenta que constantemente me estoy arreglando las gafas, subiendo? Porque se me cae. Y parece que estoy así. Y te estoy mirando la cara guapa esa que tienes y esos ojos. Lo he tenido siempre. No son de contacto. Bueno, yo no he dicho nada. Yo te estoy mirando y te... A ver. Ahí te están diciendo. Sí, me está diciendo. Es que no me está diciendo. Como si yo, que soy el presentador, no supiera lo que tengo que hacer. Es que... Yo tú vas a tener que mandar para el carajo, Miguel. ¿Sí? A Miguelito. Miguel, vete al carajo. ¿Sabes? Me ha dado mucha alegría cuando nos hemos visto antes y me han dicho, ¿qué pasa? Que no has vuelto a Miami. Qué bien. Yo he pasado igual y se acuerda de mí. Bueno, Miguel, los dos salimos así como... Sí. Es verdad. Oye, una... Voy a coger una... No te he hablado de todo eso. No sé qué coño me vas a preguntar. Sí, es que me... Yo lo has contado todo y... Y vamos, de primera... De primera mano con una documentación. Y una información única. ¿Esto lo has contado en muchos programas de televisión? Algunos, pero no muchos. O sea, nosotros... Pero hay una trampa que yo hice que lástima que no hay tiempo de contártela. ¿De verdad? Oye... Uno de esos años hice una divina. No, no, no te vas de aquí sin contarla. Mira, se lo quedó con las preguntas. Ratata. Sierra Alta. Mira las preguntas. Ratata. Cuéntanos eso. Y ahora ya, si eso por favor dejáis de grabar, ¿vale? Una candidata que yo tuve un año, que se parecía a Sofía Loren. Y... Pero la gente... Porque yo iba hasta en contra de los organizadores del concurso. Yo era empleado de ellos. Yo no sé cómo no me votaron nunca. Porque todos los años me decía... Mi pobre jefe me decía... No te metas más en ese lío. Porque ya la prensa se involucraba a comentar cosas, ¿no? Que entonces te metes en un lío de... Yo... No, no me meto más. Y al año siguiente volví a hacerlo otra vez. Y esta muchacha... Le habían mandado hacer una ropa para la elección. Para ir a regularcita. Y cuando yo lo vi, dije... Uy, ¿qué es esto? Entonces, los patrocinantes eran una fábrica de telas. Y yo dije no. Volviendo de ese tango. Le dije a la mamá, vamos a comprar un vestido. Unos vestidos que le trajeron a la señora en ese momento en Caracas. Que eran todos bordados. De arriba a abajo. Bellísimo. Ella tenía los ojos verdes. Y el vestido que compramos era medio verde. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a llegar con este vestido... A las cuatro de la tarde al teatro. Me voy a sentar en esa silla que está ahí del... Del teatro. Que da hacia un pasillo que va hacia los camerinos. Tú vas al camerino, cuando empiece el primer desfile, entras y el vestido que le vas a poner a ella lo rompes. De verdad. Ellos se van a poner muy nerviosos, los organizadores, porque se ponían muy nerviosos. Y tú le vas a decir nada más que esto que te voy a decir. No te salgas de esta frase. Yo le acabo de comprar uno muy bonito. Pero sin especificarlo. Y entonces, claro, como yo sabía que se ponían muy nerviosos, como esto sucedió, él empezó a decir, tráiganlo, tráiganlo pronto, vaya rápido, búsquelo, sin saber lo que venía. Y entonces yo estaba con una cajita, nunca me olvidaré, dorada así, con el vestido adentro, sentado allí. Y antes de eso, había pasado la jefe de esa compañía que patrocinaba el concurso. Y yo me quedé loco cuando la mujer vino a saludarme y yo le dije, ¿y eso qué es? Digo, las bandas. Ah, fíjate. Ah, bueno, está bien. Y se puede. Y después viene esta sudada. Me dice, no lo rompí, lo destrocé. Y que te dijeron, no, que estás ahí, no, traigo. Digo, no, aguántate un poquito para que vean que tú saliste a buscarlo, no sé qué, ahí tienes. Por supuesto, ya salió con ese vestido. Todas ahí con los vestiditos ahí de Madame. Bueno, bonito, pero ahí nada. Y esta sale con esa cosa esplendorosa. Por supuesto que era, ¿no? ¿Era venezolana? Y después entró la jefa, esa señora que había llegado y preguntándome, ¿qué era esa cajita? Y fue al camionero a la regañadiente porque decía que esta niña, ese vestido no se ve que es de la fábrica porque es todo pedrería. Yo le decía, bueno, pues dile que es una tela de ustedes, toda bordada. No, pero esto es lo que yo quiero, promocionado, yo quiero que no te dan las telas. Bueno, pues ya pasó, ya está la que ganó. Fue al camionero a saludarla y le dijo, y vio la caja tirada en el piso. La misma cara. Le dije, es que venía ahí y ella, la niñita que no sabía nada, porque eso era una cosa entre la mamá y yo, dijo, mi vestido. Y ahí se armó la tanga del sillón. Y yo dije, aquí me van a votar. No te votaron. No, no me votaron. Me regañaron a una mamá. Bueno, pues esto es, esto es, esto es mágico lo que ha ocurrido aquí. Me entrevistaron a esta niña últimamente y dice que era mentira. Claro, si tú no sabías nada, si esto era una componente de tu mamá y yo, ya era don Cela. Pero, solamente yo te preguntaré una cosita más. ¿Quién era ella? Una niña que, no sé, está ahora en Perú, no sé, en otra parte, creo, aquí en Madrid. Esto, la entrevista, ¿no es verdad lo que hizo Miller? Me dice, no, eso es mentira. ¿Cómo mentira, niño? ¿Y con qué vestido saliste tú? Con el que yo compré, tú no saliste vestida en Sudantec, que se llamaba la empresa. Oye, ¿osméllas conocido a Donald Trump? Y conmigo era especialísimo. También me lo presentaron junto a Nueva York, una amiga que es amiga de él. Y me trató muy bien, me enseñó todo a su personal, me pasó por la oficina, todo. Y de partir de ahí, siempre que llegaba, me buscaba. ¿De verdad? Sí. Y el año de ese día en Ester, él me dijo en el día, Venezuela, yo creo que es la que va a ganar. Y el último año que lo vi, que fue en Rusia, en el concurso Cuba en Rusia, cuando me vio que yo no estaba en el VIP, mandó un guardaespaldas, dijo que suba, me subieron. Y entonces llamó a Melania, a Melania, mira, a Melania había un saludante. Oye, Osmel, ¿por qué no? Y después que llamó por la presidencia, le mandé unos correos, pero nunca los contestaron. Osmel, si quieres, si no quieres, no. Pero tú no me prometerías la posibilidad de volver a vernos y trabajar juntos en Miami, en algo juntos, que si no me ves, me lo dices y están amigos. Yo ya no estoy en Miami ya, porque yo estaba en día el apartamento. Ah, sí, ¿dónde estás? En Venezuela. Ah, ¿te has vuelto a Venezuela? Pues yo voy a ir a Venezuela, que me han invitado. Ah, bueno, vejo. Y nos vemos allá y trabajamos en algo. ¿De verdad? ¿Yo te puedo llamar cuando vaya a Venezuela? Por supuesto. ¿De verdad? De verdad. Pero tú no has empezado a hacer algo de baile con Potri, claro. Pues ahí queda, señores. Único lo que nos ha contado nuestro querido amigo Osmel. Sin previo aviso no nos ha hecho falta un guión. Está llamando ya de todas las televisoras, de todas las revistas. No, no. Y somos únicos, somos los privilegiados de tenerte aquí hoy. ¿Cuántos días vas a estar por España? Una semana, pero ya me voy entre dos días. ¿Te gusta salir a cenar? ¿Te gusta comer jamón ibérico? Todos los días es comer, 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 comer y comer. Qué bien. Yo en Caracas no como tanto almuerzo, pero no ceno casi nunca. Aquí ceno. Oye, estar en Caracas. Con todos los hierros, vino. Y con Omer debe ser. Yo me voy, me voy, me voy a Caracas. Te doy un beso que me voy para Caracas. Adiós, Osmel. Me llamas cuando llegue. Sí, que me voy porque igual no hay vuelos suficientes. Me voy. Pero no voy a vestir así porque así te viste a los mariquitas ella. Adiós, Osmel. Ábrete, sésamo. ¡Sésamo! Ábrete. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a Beat to Beat. Show Business.